¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquinhos. Hoy día tenemos unas riquísimas causitas fritas o bolitas de causa fritas. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera, YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para estas riquísimas causitas fritas o bolitas de causa fritas, vamos a necesitar papa amarilla, ají amarillo, limón, sal y sazonador. Para el relleno vamos a necesitar atún, apio, perejil, mayonesa. Y para freír estas riquísimas causitas vamos a necesitar harina, huevo y pan rallado. Bueno amigos, para empezar a hacer estas riquísimas causitas fritas o bolitas de causa, lo que vamos a hacer es ancochar nuestras papas amarillas. Acá ven, he puesto pues las papas, apenas deben estar cubiertas por agua, como ven, apenitas. Y ahí le vamos a echar solo un poquito de sal. Bueno, mientras nuestra papa amarilla está zancochando o está cocinando, vamos a empezar a preparar el relleno de estas riquísimas causitas. Bueno, vengan un poquito para ver cómo vamos a empezar a preparar este relleno. Acá tengo apio. Entonces el apio lo vamos a cortar pequeñito. ¿Cómo hacemos? De esta manera, ¿no? Hacemos de esta manera y vamos a empezar a cortar así, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar el apio cortado muy chiquito, ideal para estas causitas. Bueno, una vez que ya hemos cortado el apio, ahora vamos a empezar a cortar el perejil, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, lo primero es deshojar nuestro perejil, tenerlo de esta manera. Ahí, este perejil ya está lavado, vamos a hacer así un montoncito y vamos a empezar a cortarlo. De esta manera y esto lo vamos a mezclar con el apio y el atún. Acá está el perejil, el apio y el atún. Ahí nos vemos en un momentito más. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer nuestro relleno para estas riquísimas causitas fritas. Acá tengo atún, tengo dos latas de atún. Acá, como ustedes ven, tengo el apio y el perejil picadito. Entonces esto lo vamos a agregar acá, ¿sí? Lo vamos a agregar, acá mismo vamos a poner mayonesa, vamos a poner la mayonesa y vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a mezclar. Normalmente yo le quito el aceite que viene pues el atún, ¿no? Yo le quito el aceite y más aún para esta receta ya que el atún tiene que quedar pues sin juguito para estas causitas. Entonces yo acá me quedo pues mezclando mejor. Ah, me estaba olvidando. Acá mismo hay que ponerle un poquito de sal. Aquí se lo estoy poniendo. Y un poquito de sazonador. La sal y el sazonador, recuerden, siempre va a gusto de cada uno de nosotros. Entonces ahora sí, ya nos vemos en un ratito más, ya con el procedimiento un poquito más avanzado. Bueno, acá tengo mis papas amarillas ancochadas o cocinadas. Entonces, como ven, las papas amarillas las tengo enteras, ¿sí? Acá les voy a mostrar otra que también está entera. Hay que tener siempre en cuenta que estas papas amarillas tienden a reventar cuando ya llegaron a estar ya cocinadas. Por ejemplo, esta de acá reventó de esta manera. Yo me di cuenta, inmediatamente la saqué. Si yo no la saco inmediatamente, entonces se abre completamente la papa y perdemos toda una papa. Entonces, cuando sacochamos las papas amarillas, los que son de acá de Perú conocen, esta es una papa, es la papa amarilla, la peruanita o la serranita. Entonces tenemos que tener en cuenta este detalle que les acabo de comentar. Ahora sí, vamos a pelar las papas, vamos a prensarlas y nos vamos a ir viendo más adelante. En este momento vamos a empezar a prensar nuestras papas. Aquí las tengo ya peladas. Les recomiendo pelarlas cuando aún están calientes. Ponemos ahí y empezamos pues a prensar nuestra papa. Miren ahí y sale la papita. ¿No? Y así vamos a ir haciéndolo pues con todas para tenerlas todas prensadas y poder hacer esta riquísima causa. Bueno, y en este momento vamos a hacer pues la base de toda causa que luego las vamos nosotros a freír. Acá tengo ya mis papas prensadas. Solamente están prensadas. Acá tengo el ají amarillo licuado. Vamos a echarle... Inicialmente vamos a echarle 3 cucharadas de este ají amarillo. Y bueno, empezamos a mezclar. En este caso, lo voy a mezclar ya con la mano. Me voy a poner pues a mezclarlo. La papa acá está... Está caliente. Porque recuerden, es recomendable prensar las papas y hacer todo esto, todo este procedimiento con la papa caliente. Ahí vemos, ¿no? Y vemos que le falta un poquito de color. Le vamos a echar una cucharada más de nuestro ají amarillo. No, dos. Para que quede pues mejor. Y vamos a seguir mezclando. Mezclamos, mezclamos en todo momento esto. Y el paso siguiente es echarle el zumo de limón. Acá yo tengo zumo de limón. Vamos a echar de a pocos para no pasarnos tan bien. Vamos a echarle el limón. Le echamos el limón. Igual lo vamos a empezar a mezclar. Yo me quedo acá mezclando un ratito más. Y en un momentito nos vemos nuevamente. Bueno, y como ven ya se logró mezclar bien el ají amarillo de nuestro limón. Acabo de probar. El limón se siente el limón adecuado. Y quiero que vean que está bien integrada y el color ya era adecuado. Acá es el momento principal para echarle ya la sal. Vamos a echarle un poco de sal y un poco de sazonador. Recuerde siempre que hacen una causa, echarle siempre la sal, el sazonador, para que nuestra causa sea agradable. Cuando las personas que estamos invitando o sirviendo prueben y sientan que la papa tiene sabor. Es muy importante este detalle. Vamos a ir a amasar bien. Vamos a ir probando. Y eso sería pues la parte principal de nuestra causa. A ver, vamos a probar un poquito. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Vamos a echarle un poquito de sal. Y así vamos a ir probando hasta llegar pues a la sal adecuada para cada una de las personas cuando lo hagan. Recuerden siempre la sal es a gusto de cada uno de nosotros. Bueno, en este momento vamos a empezar a hacer nuestras causitas fritas. No vamos a rellenarlas. Acá como ven ya tengo todo preparado. Acá está mi relleno, etc. Entonces vamos a agarrar una porción de causa. Más o menos así calculamos una bolita de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle... ¿Sí? Hacer esta forma de círculo y la vamos a presionar un poquito. Presionamos que siga quedando como círculo. Ahí vamos a agarrar y vamos a tener una cucharada de nuestro relleno. Vamos a poner ahí. ¿Sí? Un poquito más. Listo. Para que esté pues nuestra causita rellena. Entonces ahí vamos a juntar. Vamos a tratar, aunque no tenga forma en este momento, tratar de cerrar bien. ¿No? Y compactarla. Vamos a compactarla. ¿Sí? Y vamos a empezar a darle forma. Una forma pues de bolita. Entonces para que se nos sea más fácil, para que nos sea más fácil, perdón. Vamos a usar un poco de harina. ¿No? Vamos a embadurnarla con harina. Y de esta manera nos va a ser más fácil manipularla. E ir dándole pues la forma de bolita. ¿Sí? De esta manera, como ven. Ahora, una vez que logramos ya la bolita. Ahora, el paso siguiente va a hacer en huevo batido. La vamos a poner con huevo batido. ¿Sí? Bien. Vamos a embadurnarla pues por todo lado. Y enseguida la vamos a poner o con pan rallado. O perdón, con pan molido o con galleta. En este caso, pues lo voy a hacer con galleta. ¿No? Y queda de esta manera. ¿Sí? Entonces yo ya voy a ir poniendo mis causitas. Ahí. Voy a ponerme a hacer pues un poquito más para luego pasar a freírlas. Bueno amigos, así quedaron nuestras causitas antes de freírlas. Miren. Como quedaron. Y ahorita ya las vamos a freír. Ahí están. Ahorita vamos a freírlas. Bueno, ahora vamos a empezar a freír nuestras causitas que acá las tenemos. Tenemos nuestro aceite caliente. Y ahí simplemente vamos a ir poniéndolas. ¿Sí? Ponemos. Vamos a ir friendo pues de tres en tres. ¿Sí? Ahí vamos a ir friendolas. Y moviéndolas despacito. Recuerden, la causa en sí está hecha. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que dorarla. Hay que cuidar bastante este detalle ya que las... Como tiene pan rallado, en este caso pues tiene la galleta rallada, entonces tienden a dorarse bien rápido. Como ven, tenemos que tener cuidado. De repente cuidar bastante también la temperatura de nuestra sartén. Y ahí ir viéndolas a cada momento. ¿Sí? Ahí las tenemos. Luego las vamos a sacar y las vamos a poner pues en un papel absorbente. Acá como ven, acá como ven, este costadito falsa, vamos a ir friéndola con cuidado para que todo se vaya haciendo. Esta de acá ya está. Esta de acá ya está. Esta de acá ya está. ¿Ven? Entonces aquí yo tengo pues este aparatito y las voy a sacar. La saco y la voy a poner aquí en papel absorbente. Y ahí va quedando cada caucita. Yo acá me voy a quedar friéndolas y ya retirándolas y ya nos vemos ya con la presentación de nuestras riquísimas caucitas rellenas. Bueno amigos, aquí les presento nuestras caucitas fritas rellenas de atún. Como vieron, muy fácil de preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo suscribanse al canal, denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. ¡Nos vemos!